Yo ya no aguanto a mi vieja y quisiera divorciarme Pero cuando éramos novios andaba terco en casarme Le rogaba y le rogaba Hoy no hayo como zafarme Antes de que me casara no más me gustaba Antonia Pero hoy que ya estoy casado cambiaron mucho las cosas Del pueblo todas me gustan La que no me gusta es Toña Si vieran como ha cambiado las uñas las traen bien largas De un de repente se enoja quiere arañarme la cara Señores no pido que eso Sino salir de la trampa Siempre salíamos de acuerdo antes no me daba contra Es por eso que me dije me conviene para esposa Pensé que toda mi vida Iba a ser color de rosa El que se encuentra soltero anda terco por casarse No más pasa poco tiempo no haya como divorciarse Las mujeres han cambiado Las mujeres han cambiado Ya no son las mismas de antes Si vieran como ha cambiado Si vieran como ha cambiado El que se encuentra soltero anda no me gustan El que se encuentra soltero anda Es la que se encuentra soltero anda